Música 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 El tema bonito, sigamos sentenciando lo que estamos solicitando para que lo bailen, suena el 10 de ese compadre. ¡Gracias! 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 Para la familia pasa también los sudamos dicen como no, vinimos a trabajar a copita, eso. ¡Gracias! Para todas las familias que están presentes en Sudama, especialmente los obvios, hombres con mucho cariño, solidos. Para la familia, Soto de San Blas, saludote eso, dice la familia Soto de San Blas, se están reportándose por ahí ya, de familia por ahí. Venimos a trabajar, dice. ¡Gracias! Bueno viejo, Copa Alexis, saludotes ahí afuera, un saludo a la gente que lo acompaña por ahí. Paloma Azul dice para los muchachos del actor personal de Supercar, de parte de... ¡Suscríbete! 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 Para el dueño de Dios El pastel, hombre A ver, vamos a partir el pastel Vamos a partir el pastel Ahorita se va a repartir el pastel Para los invitados Copa Ramfrey Nos saludamos, dice ¿Dónde está Zinke? ¿Ya se puede dormir? Se va a partir el pastel Por acá Saludamos a los novios Regalenle un aplauso más fuerte a los novios, hombre Eso Fuerte el aplauso a los novios Que se escuche bonito Que se ve que estamos de fiesta en esa bonita tarde Por supuesto, la tarde de fiesta Saludarse matrimonial Saludos para ellos Ahorita se va a repartir el pastel Para todos los invitados Algunos saluditos que quieran Por ahí, familia Solicítenlo Algún temita especial Lleva bastante música La fiesta pero va iniciando Para los muchachos teclanistas También, hombre Rodamos Corea de la Música Muy bien Con familia que nos acompañan También Saluditos Porque la gente es amiguita Como Atlán A la gente de La Bolsa A la gente de Jodría Nueva A la gente que viene Los Limones Alredores A los muchachos de Río Plurido Dicen también Saludos A ver, comenta Tenemos a los Saludos A los novios Le saludamos El reino Es que ahora Nos estamos pasando Hoy No Hoy es un día especial Le hicieron llegar El nombre de los novios Como peritos Si No Bueno Le encargamos Los nombres De los novios Por ahí Son tan amables A todos los familias Que nos acompañan En nombre Les saludamos Un cariño A los muchachos Del sonido De mil gracias De Florida Texas Y California Vino un lente De por allá A toda la gente De la Unión Americana Los saludamos Que están con nosotros ¿Cómo hace tú Y de allá Casi nada Ahora pues Si Si, compadre Ahí estamos Por lo que se parte Por ahí están soltando El tema de las seis Pienes abajo Para quien Allá nos vemos Juan Olivares Y para Jorge También Orlando Cornejo Y Juan Olivares Saludos a él Ahorita lo paramos Ahí Ahorita lo paramos Eso Ahorita lo paramos Por ahí Va a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Salve Vamos a cantar Vamos a cantar Por ahí Vamos a cantar Vamos a cantar Ahorita lo paramos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Cotica? Y usted montando para sus hijos el mismo montando, también se ya hubiera montado también se lo damos ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahí estamos a suerte, compadre! Así que grabamos ya no tiene el anudo de eso ¡Córrele! ¡Como no es el tema, ya no es sufrido! ¡Pasa, Cotico! ¡Órale! ¡Ale, ey, chico! ¡Sí! ¡Ya no lo tiene el anudo! ¡Ale, no lo tiene el anudo! ¡Órale, repitele, ponemos el tema ya no es sufrido! ¡Para os vamos a hacer para de la manera!